Aquí estoy en el Gemellón, el segundo evento más importante de Río de Janeiro. El Gemellón es una fiesta en honor de la diosa Yemanyá, esa maravillosa reina del mar. Pero como este es un canal de historia, hoy te vamos a contar quién es esta maravillosa diosa. Es una multitudinaria fiesta que se celebra en la playa de Copacabana, a la que se calcula que asisten unos 2 millones de personas cada 31 de diciembre. Para dejar atrás el año viejo y recibir el año nuevo. Siempre lleno de muchos deseos, metas y cosas buenas que todos queremos que se nos cumplan durante cada nuevo año. Pero el Gemellón es distinto de cualquier otra celebración de las que se realizan en el mundo. Y el espectáculo central es una maravillosa pieza de fuegos pirotécnicos, una de las más grandes del mundo. Se queman unas 25 mil toneladas de pólvora colocada en unos planchones que están ubicados a una moderada distancia de la playa para brindar un show inolvidable. Por lo que si tienes la oportunidad de venir el año entrante, no te lo pierdas y vente para Río de Janeiro. Se dice que esta maravillosa fiesta comenzó en 1970 y que se creó para atraer a más y muchos más turistas y fue creciendo hasta convertirse en la locura colectiva que es hoy. Quien ideó esta fiesta es un verdadero visionario de esos que trabajan para la posteridad. Esta playa de Copacabana es tan pero tan grande que siempre habrá sitio para ver los fuegos artificiales y vivir este ambiente festivo tan chévere que aquí se arma. Cada año hay también un gran concierto, pero lo cierto es que nosotros vinimos fue a ver los fuegos artificiales y a la gente haciendo sus tradiciones y sus rituales, todos esos que se acostumbran en esta fecha. En Copacabana se visten de blanco porque es el color principal de la diosa Yemanjá, porque también la representan en azul y hay quienes dicen que el blanco es para atraer la buena suerte y la paz, paz del espíritu. Así se le hace un homenaje a la reina del mar, arrojando flores al mar, mientras unos le hacen confidencia y otros le piden que se cumplan sus deseos. Tan pronto se acaban los fuegos artificiales, toda la gente que está enloquecida con el show y ese ambiente festivo se alebresta aún más. Se meten al mar para saltar siete olas seguidas y salir, pero siempre mirando al mar, porque a la gran diosa nunca se le puede dar la espalda. Pero, ¿quién es Yemanjá? Yemanjá es la reina del mar. Su fiesta se celebra cada 2 de febrero en Salvador Bahía, aquí en Brasil. Podemos ver que es parte del sincretismo religioso y de la santería afro-latinoamericana. Pues en esa misma fecha se celebran muchas fiestas de vírgenes. Todas coinciden con la fiesta de la presentación del niño Dios en el templo que la iglesia católica celebra también el 2 de febrero. La diferencia de Yemanjá con las otras deidades es porque cuando hacemos ofrendas y peticiones a esta maravillosa reina, ella toma todos nuestros problemas, sufrimientos y deseos y los lleva hasta lo más profundo del mar. Y nos lo devuelve en forma de olas de esperanza. Y así, con las energías renovadas, comenzamos cada año nuevo en nuestras vidas. Yemanjá llegó al Brasil con los esclavizados africanos. Allá era la diosa de las aguas dulces. Pero cuando llegó acá, se convirtió en la reina del mar. Pero se le mantuvo su don. ¿Cuál es ese don? Pues la reina que acoge a todas y a todos los que le piden ayuda, pero no juzga a nadie. Por eso también es la diosa de la compasión, del perdón y del amor incondicional. Pero veamos la historia de Yemanjá. Su nombre significa la madre de los pececitos bebés. Yemanjá tenía unos senos muy lindos. Y cuando se casó tuvo 10 hijos y todos fueron orichás. Pero al amamantarlos, sus senos se volvieron demasiado grandes. Porque las de esta diosa la llevaron a la desdicha. Y se volvió infeliz con su matrimonio. Por lo que se escapó y se fue a vivir a otra ciudad. Allá se conoció con un rey y los dos se enamoraron. Pero como la diosa se sentía tan apenada por aquellos pechos tan gigantes. Le pidió a su nuevo esposo que nunca se burlara de sus grandes pechos. Pero preciso, el rey era hombre. Y como la gran mayoría un día se emborrachó. Y comenzó a burlarse de los voluminosos pechos de su amada. Pero esto ofendió tanto a la mujer que ella se voló y lo dejó. Pero siempre llevaba encima una ollita con una poción que le había regalado su papá. Para el día que estuviera en verdadero peligro. Pero en medio de la carrera, Yeman ya se cayó y la ollita se rompió. Y el brebaje la convirtió en un río que desembocó en el inmenso mar. Su esposo que estaba afanado la había seguido porque no quería perderla. Y cuando vio aquella magia, él se convirtió en una montaña para detener el río. Pero como Yeman ya estaba tan ofendida, pidió ayuda a uno de sus hijos. Y es, con un poderoso rayo de la magia que él tenía, partió la montaña en dos. Y fue así como Yeman ya, convertida en río, llegó hasta el gran océano. Y allí fue cuando se convirtió, nada menos que en la reina del mar. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre Yeman ya, la reina del mar. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos todo abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del video. ¡Hasta muy pronto!